Vuela la paloma Y vuela que vuela para no tornar ¿Quién me va a mirar con esa mirada que a tu rostro asoma? ¿Quién me va a besar? ¿Quién me va a querer si te vas, paloma? Vuela la paloma de su palomar Y vuela que vuela para no tornar Paloma, paloma, paloma mía regresa a tu nido Llévame en tus alas donde yo pueda encontrar olvido Vuela la paloma de su palomar Y vuela que vuela para no tornar Vuela la paloma de su palomar Y vuela que vuela para no tornar Vuela la paloma de su palomar Y vuela que vuela para no tornar Vuela la paloma de su palomar Vuela la paloma de su palomar Y vuela que vuela para no tornar Vuela la paloma de su palomar Y vuela la paloma de su palomar Gracias por ver el video.